Música Enflagado aquí en la comunidad de Zenobí, donde levantamos a una persona de sexo femenino, la cual tenía un disparo, el cual se ha recomendado que se le haga autopsia para determinar las causas específicas de su muerte. ¿Algunas premisas? Hasta el momento no tenemos nada, simplemente estamos investigando el proceso. Esa era una mujer alegre, compartí aquí con todo el mundo, aquí tú no la conocías, ayer todavía estaban a la tarde boceando, oyendo música, contenta, y esta mañana viene la mamá, como siempre, a llamarla, y se le dice, mami, te busco la mamá, que tú no la has apretado. Y cuando la mamá fue a abrir la puerta, la encontró muerta en la cama, con un tiro en la frente, la mamá la agarró, su hija está consciente de que está muerta, entonces la agarró, le quitó la pistola, es un desastre, y son cosas que pedirle a Dios que nunca suceda, pues lamento, es una depresión que le dio a ella. Bueno, esa muerte está un poco rara, porque uno lo que dice, que aquí la gente lo que habla, algunos que quizás fue por deuda, tú sabes, problemas de deuda, la mente floja, pero ella era una mujer alegre, todavía ayer, dicen los muchachos, que esa mujer andaba hablando con todo el mundo, y alegre, o sea, muy alegre, muy alegre ella. Tengo poco que decirle, porque imagínense, era una muchacha buena, todo el mundo la quería, nadie podía decirle a ella, hasta ahora tú sabes, yo desconozco los hechos, porque ella podía ser ese, los motivos, porque ella podía ser ese, no sé, nada más. No sé, no sé, Gracias.